Hola, hola, bienvenidos a mi primer video aquí de Soy Chica View Vlogs. Hoy es enero 3 del 2019 y estoy haciendo este video porque me voy a proponer este año por subir videos todos los días de mi vida, de mis actividades diarias para compartirlas con ustedes y también tener ese chat o platicar aquí de lo que está sucediendo tanto donde yo vivo o lo que sucede en la sociedad o lo que me sucedió a mí o lo que está sucediendo alrededor del mundo y tener esa conexión y compartir con ustedes y básicamente compartir ideas. Entonces, hoy decidí que voy a hacer este video y es mi primer video aquí en mi canal de Soy Chica View Vlogs. También tengo otro canal que se llama Soy Chica View y en ese canal básicamente subo contenido de que obviamente grabo como qué significa soñar con ciertas cosas, reseñas de productos, etc. Pero este vlog lo estoy haciendo porque aquí es donde voy a subir sin tener que editar tantas cosas, mi vida diaria, tal vez nomás quiero subir un video y platicarles de algo que sucedió o de algo que me interesa y quisiera recibir tal vez su opinión, compartirlo con ustedes. Así que decidí que voy a hacer videos todos los días en este año del 2019 de mi vida. Tal vez comparto con ustedes cuando me levanto para ir al trabajo, lo que vivo en el día del trabajo, lo que tal vez como o lo que está sucediendo. Sí, eso es lo que voy a hacer. Es un reto para mí porque normalmente no subo tantos videos en mi otro canal que se llama Soy Chica View. Si quieren pueden ir a ver mi canal. Tengo como unos 5 o 6 videos, pero es porque trabajo como ustedes también y tengo la vida muy atareada. Y eso de grabar no es tan fácil porque especialmente si quieres ponerle efectos, tienes que, y no sentarte, poner la cámara, pues obviamente tener la idea de lo que quieres compartir y lo después tienes que editar y ustedes solo saben que uno tiene sus responsabilidades también, que uno tiene que hacerse cargo como ir a lavar, comprar comida, recoger la casa, trastes, etc. Entonces es muy difícil cuando uno trabaja y pues a la misma vez quiere compartir algo que uno sabe con la gente a través de estas redes sociales. Así que para tratar de evitar de no poder subir contenido tanto como me gustaría porque trabajo, decidí que voy a hacer este canal aparte que se llama Soy Chica View Vlogs y aquí donde me voy a sentir con la libertad de poder simplemente prender mi celular, grabar y subir el video sin tener que poner tantos efectos y editar tanto el video. Simplemente subirlo así, ¿no? Como es a lo natural. Así que hoy día es mi primer video del 2019 aquí en mi nuevo canal que se llama Soy Chica View Vlogs y aquí les voy a estar subiendo contenido referente a mi vida diaria, lo que hago, lo que está sucediendo en mi vida o lo que está sucediendo donde yo vivo o simplemente hablándoles referente a cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Como hoy, estoy muy entretenida porque todos los días, no sé si ustedes lo hacen, pero todos los días a las 6 de la mañana aquí en California porque yo vivo en California. Ahora que tenemos un nuevo presidente en México, lamentablemente yo no vivo en México, vivo en Estados Unidos, estoy apegada a YouTube mirando sus conferencias mañaneras todos los días. Así que creo que eso es algo que voy a empezar a hacer, simplemente tomar o absorber lo que miro de las noticias o lo que nos anuncia nuestro presidente en México y compartirlo aquí con ustedes y ver sus opiniones de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Qué es lo que ustedes opinan? Así como varias otras cosas, ¿no? Y eso creo que es lo que voy a hacer porque se me hace muy interesante realmente saber la opinión de otras personas y también compartir con ustedes qué realmente o cómo es realmente vivir en Estados Unidos. Para aquellos que no viven en Estados Unidos y quisieran saber un poquito realmente la vida, ¿no? De una persona que vive en Estados Unidos. ¿Qué tan fácil o complicada puede ser? Especialmente para las personas que, pues, no están, no somos ricos, ¿no? Que vivimos normales, que no tenemos una estabilidad económica como aquellas personas que ya básicamente lo tienen todo, ¿no? Este clase media, personas que tienen más dinero, no. Como pueden ver, yo trabajo, así como muchos de ustedes. Así que para aquellos que están interesados en saber exactamente cómo es la vida para una persona común y corriente, puede ser una persona normal que tiene que trabajar para sostenerse, para tener techo y comida. Bienvenidos a este canal de Soy Chica View Vlogs. Aquí les estaré compartiendo también qué tan fácil o difícil es vivir en California especialmente porque todos ustedes ya han de saber que California es muy popular. Mucha gente siempre va a escuchar de California y no que la gente vive en California, quiere venir para California, que California tiene el mejor clima, etc. Pero una cosa que tal vez a las personas que quieren saber más de California les gustaría saber, qué tan costoso o difícil es vivir en California. Así que en mi otro video les estaré subiendo y les estaré dejando saber exactamente cuánto cuesta vivir en California. Por lo tanto, solo quería hacer este video para informarles que este es mi primer video del año, enero de 2003-2019. Y aquí voy a empezar a subir vlogs o videos todos los días, durante todo el año. Es mi reto. Y compartir mi vida y obtener su opinión de ustedes. De lo que...